Nada más marcharte se han llenado de sombras Todos los rincones de mi corazón Apenas hubo tiempo para unas palabras Ni un minuto siquiera pa' una explicación Corta era la noche antes de dejarme Qué largas son las horas ahora que no estás Lleno de recuerdos todos los estantes Y un nudo en el pecho corta la respiración Buscando una salida hacia ninguna parte Camino por el borde antes de saltar Buscando una salida hacia ninguna parte Te voy a decir Soñar, pensar Que la vida rueda y no te va a esperar Llorar, reír Basta de recuerdos, no puedo seguir Soñar, pensar Que la vida rueda y no te va a esperar Llorar, reír Basta de recuerdos, no puedo seguir Basta de recuerdos, no puedo seguir Buscando una salida hacia ninguna parte Y camino por el borde antes de saltar Buscando una salida hacia ninguna parte Buscando una salida hacia ninguna parte Te voy a decir Soñar, pensar Que la vida rueda y no te va a esperar Llorar, reír Basta de recuerdos, no puedo seguir Soñar, pensar Que la vida rueda y no te va a esperar Llorar, reír Basta de recuerdos, no puedo seguir Soñar, pensar Que la vida rueda y no te va a esperar Llorar, reír Basta de recuerdos, no puedo seguir Soñar, pensar Llorar, reír Soñar, pensar Llorar, reír Soñar, pensar Llorar, reír Soñar, pensar Soñar, pensar Soñar, pensar Cuntingo Soñar, pensar